A Rubén Galindo, nuestro otro productor ejecutivo. Y a nuestros increíbles protagonistas de esta historia, realmente empezando por Ana Claudia Talancón. Y bueno, a nuestro Pedro Infante, Mario Morales. Y bueno, antes de que les dé la palabra y que puedan agradecer a todos aquellos que quieran agradecer, como si fuese una ceremonia de premiación, quiero también que le demos un cálido aplauso a todo el elenco que está presente hoy, a otros directores, productores, que también están aquí hoy. Así que quiero que ellos también sean parte de todo lo que estamos celebrando de este llamado a que nos falta. Así que un aplauso para todos. Y un aplauso para todos. Gracias, gracias por tus bellas palabras. Gracias Rubén, porque ustedes no saben, pero el primer proyecto que hice en mi vida, profesional, me lo dio Rubén, y enos aquí una vez más, disfrutando, siguiendo, brillando, creando la maravilla de historia que nos han entregado, la oportunidad que nos has dado de poder dar el corazón y desnudar el alma. Lo agradezco con todo placer. Gracias a VIX también y a todos los que han apoyado, a todos mis compañeros actores, a Mario, a todos los demás, que han hecho un trabajo impresionante y que sin todos ustedes no se podría haber hecho hoy, contado esta maravillosa historia. Así que recomiendenla mucho para que llegue todavía más lejos. Pues es una noche para agradecer, primeramente a Dios, a Dios por prestarme este cuerpo a mis padres para haber creado este cuerpo, por consiguiente a VIX, muchas, muchas, muchas gracias a VIX, que a través del gran señor Rubén Galindo creyó en mí desde el día que vio mi foto y dijo, es él. Muchas gracias por creer en mí, gracias a todo, Vichenso, a Pato Cordero, que, hermano, donde estés, agradezco mucho tus visitas al set, porque eras un alimento para mí cuando me ibas a echarme borras, no hay algo más valioso que empoderar a una persona cuando tiene la oportunidad más grande de su vida y tú lo hiciste gracias. Gracias a mi madre, que la perdí en medio de todo esto, a lo que comentabas tú, no entendía por qué la vida me daba el regalo de tener la oportunidad más grande de mi vida con lo peor de mi vida y entendí que Pedro, detrás de ese hombre encantador, generoso, espontáneo, lo albergaba un gran dolor, ¿no? Imagínense, perdió a su primera hija, creo que ese es un dolor más grande que perder a tu madre. Entonces, gracias, gracias también, Pedro, por escogerme a mí para poder prestar mi cuerpo y que vengas a contar lo que tengas que contar todavía, a inspirarnos. Muchas gracias a mi familia, hermoso, a mi padre, que está aquí. Gracias, padre, que todavía te tengo acá y que él, él está en el bando. Mucha gente me decía en el set, como de, él es igualito, y yo decía, pues yo veo a mi papá, no veo a Pedro todavía, pero ve mi papá, gracias, padre, te amo. Gracias por estar aquí, a mi hermana, a Cherry, gracias, te amo. Y muchas gracias a todo el elenco maravilloso que me acogió, de los grandes, que a mí me ponía muy nervioso actuar con Leticia Wejara, con Julio Boracho, y cuando yo les decía, por favor, díganme, si la estoy cagando, y me decían, ya lo tienes, diviértete, ¿no? Gracias, Julio, gracias, hermano, gracias, Leticia. Muchas gracias a todos. No podría decir gracias a todos, porque detrás de este trabajo maravilloso que hicimos, hay mucha gente, al equipo de caracterización, a Jerry, a Ischel, a Sergio, a Poncho, todos. Gracias por ser mi familia estos tres meses, por querer en mí, por echarme porras, porque fue muy difícil para todos, siempre digo que fue un reto para todos, desde Rubén lo decía, ¿no? Yo, es mi proyecto más importante, nos retó, y pues tenía que ser así, porque estamos haciendo el mero, mero ídolo de México. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, ojalá puedan sentir ese amor que es Pedro, y que nos desconfió a todos nosotros para poder contar su historia, y esperemos que estemos al nivel de él. Muchas gracias. Y yo voy a aclarar algo que recién decía, que es el ídolo, ¿no? O sea, con VIX creo que nosotros nos sentimos muy hermosos de lo que estamos presentando hoy, porque parte de nuestro ADN, ¿no? Era traer a la vida historias de grandes ídolos de nuestra cultura hispana, mexicana, latinoamericana, y creo que esto es lo que vamos a ver ahora, y que quiero que ustedes disfruten, es exactamente, es una oda a un ícono como Pedro Infante. Así que los dejamos con el episodio, y muchas gracias. ¡Bravo!